Pero quiero agradecer a los Cajabambinos, donde estuve este fin de semana participando con ellos de sus festividades patronales, como ellos lo saben hacer, como muchos en Lima desconocen cómo se celebran las festividades en las provincias de nuestro país. Ahí, como parte de su cultura y de sus costumbres, estuve con ellos. Una provinciana más, como es lo que soy. Y gracias por el cariño inmenso, increíble. Gracias. Yo sé, me hubiera gustado de corazón tomarme fotos con todos, saludarlos a todos, pero era pues casi imposible. Hemos tenido que detener calles, la policía ha tenido que intervenir para lograr que mi carro pudiera desplazarse. Han tenido que ayudarme a salir de los lugares donde he estado. De verdad, muchísimas gracias. Todo lo que ustedes vieron al principio de mi programa, toda la cárcel, toda esa tortura, todo ese tipo de hechos terribles que me ha tocado pasar por estar al frente de este programa, todo se me olvida cuando veo el cariño inmenso, increíble de ustedes. Muchísimas gracias de corazón. Gracias, Cajabamba, por el recibimiento que me dieron. Gracias por tantísimo amor. Gracias. Yo desde acá trataré de devolverles todos los días una sonrisa. Es la única forma como les puedo agradecer.